Música Y hasta cerrar con tres andados maduros Y me ha echado la puerta a mí Música Porque no sabes que estás celoso Y que la miedo que yo te diga Música Y al pensar que estando encerrada Música 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 Pero la puerta es la culpa de él Undo Música Todo lo que tienes y yo te quiero, la puerta negra sale sobrando. Dile por ahí a tu padre y tu madre, que es que yo nunca la voy a costar. Y si se abre también la puerta, la puerta negra se va a cerrar, pero la puerta será culpable, que en tu planeta tú estés llorando. Y tú tienes y yo te quiero, la puerta negra sale sobrando. ¡Muchas gracias!